Ha llegado Don Gediondo, así que aliste el oído, pa' que ríe con los chistes del viejito corrompido. 6 de la mañana, 25 minutos, 6 de la mañana, 25 minutos, aquí en Tropicana, la más bacana. Vuelva a poner para que la cante Rafita, que se le oye muy bien. Ha llegado Don Gediondo, pam, pam, el viejito corrompido, pam, pam. Para que la, 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 el viejito corrompido, ahí está. El oído. ¿Qué viste? El viejito corrompido. Es mal que dijeron corrompido, no, 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 no. Tan querido, tan querido, tan querido. Tan querido, sí, tan querido. Uno y uno, uno de Germain y uno de Don Gediondo, ahí está. Hágale. ¿Le hago o le hago? No, primero, primero el sensei. Se encontraron dos amigos, le dijeron, ¿qué hubo Rafa? Le dijo, ¿qué hubo Rafa? Porque ambos se llamaban Rafa. Ah, Rafa. Y yo, las once y ahora, ¿qué vamos a hacer? Dijo, tomémonos esta y nos vamos pa' mi casa. Un Rafa le dijo a otro Rafa. Dijo, ¿y allá qué? Dijo, no, allá está mi señora, pues si quiere nos quedamos con ella en la misma cama. Dijo, ¿cómo se le ocurre? Dijo, claro, no, mi señora no tiene problema pa' eso. Ella es muy, muy generosa. Dijo, no, a mí me da pena. Dijo, no, hágale, hágale. Nos quedamos. Los tres en la misma cama. No tiene problema, haga de cuenta que somos los panchos. Hacemos tríos. Pues si usted quiere, no, hágale, hágale fresco con confianza. Y llegaron allá y empezó el hombre a timbrarle. Y la puerta ahí no abría. No abría. Mami, ábrame. Vengo con Rafa. Mami. Y le tiraba piedritas al vidrio. Dos horas. Mami. Bueno, compadre, mi mujer no habría tocado ir con la suya. De borrachos, de borrachos. De borrachos. Va tocando puerta a puerta. Sí. A las tres de la mañana. A la orden, por el citófano. Mira, hágame un favor. No, su esposo está con usted. Sí, él está aquí durmiendo. Bueno, muchas gracias. Y siguió con el otro citófono. Sí. Buenas, hágame un favor. Su esposo está durmiendo con usted. Sí, él está aquí. Bueno, muchas gracias. Y siguió con el otro citófono. Sí. Buenas, hágame un favor. Cuéntame. Su esposo está con usted. No, él no está. Ah, entonces vaya a ver si es que soy yo. Tata, ¿adivina quién va a echar un chiste hasta ahora? Ay, no me diga. Adivina. Una persona de la cual hablamos mucho, pero nunca aparece en el aire. A ver, adivina. Ay, Nicolás. No, tata. Ya no sería una maldad para los oyentes, tata. Hasta allá tampoco ha llegado la confianza. ¿Y Wilmer? Tampoco, tata, tata. Yo no ha salido del closet del humor. No. Adivina, un... Ay, ay, ay. ¡Chancho! ¡Chancho! Ay, es que a mí me encanta chancho al aire. Yo creo que es desperdiciado. Pero tranquila que voy a contar el chiste como si fuera Nicolás. Bueno, Nicolás. Bien raro. Échalo, échalo, échalo. Ah, que llega una señora a una librería y dice, señor, ¿tiene libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¿Qué? Otro de libros. Otro de libros. De libros, sí, de ese lado que la otra vez venía un clip por la calle caminando. Y de repente tocó y dijo, ay, juega madre, boté los papeles. Oiga, don Gediondo, me acaba de provocar el asadito escarabado de don Gediondo. ¿Pero sabe qué? Con una colipola. Una colipola. Ya que trajeron el chicharrón. Uy, así que aquí tenemos chicharrón, ¿ve? Yo traigo, yo gasto la colipola. Que delicioso. Ay, tomarse una colipola. Juntémonos y tomarse, juntémonos para tomar una colipola. Tocamos pedir aquí seis colipola. Y la de tata, ¿no? Tata ya para quemar. Solo la cola, ¿no? Solo la cola. Yo quiero echar un chiste. Sí, sí, sí. A ver, el no me neja el chinome. Sí, sí. Alma bendita el chinome. Ay, sí. El chiste para el Miami ya. Oye. Si tata me llama, por favor. Repito a la maestra. Repito a la maestra. Hablando del corazón, ¿no? Sí. Sí. Maestra, maestra, ¿el corazón tiene piernas? ¿Por qué me preguntas eso? Es que anoche oí a mi papá que le decía a mi mamá, corazón, abre las piernas. ¡Opa! ¡Opa! Otro, otro, otro. ¡Tata la abuela! La abuela. ¡Tata la abuela! La abuela, melano. ¡Tata la abuela! Hágame un favor, sí. Aquí tiene el libro que se llama La lucha contra la corrupción. Uy, hermano, no, pues. La verdad me queda uno, pero está separado. Pídame lo que quiera por debajo. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos. Siete de treinta y nueve minutos. Aquí está Corillo y Locoso en el tropichón de Tropicana, la más bacana. Y este mundo se acabara. Todo sería desastroso. Trobe, trobe, compañero. Con Corillo y Locoso. Extrañaba, compañero. Eso sí, ahí vamos. Extrañaba, compañero. No importa que no me salga. Véngase todos los días, aunque usted no tenga... Aunque no tenga que madrugar. Ahora sí, dele, dele. Trobe, trobe, compañero. El mundo se va a acabar. Es un tema muy sarcástico. Por eso es que yo invito. Si quieren, les hago el gástico. Eso. El ayuno quiere decir... Y si el mundo hoy se acaba, se me perdería el éxtasis. Y si no me pasa nada, mañana compro dos taxis. Me tiene con muchos nervios. Quiero un líquido aromático. ¿Por qué con el fin del mundo? Estoy pasando un mal ratico. Paso. Mal ratico, ya. Maluco, maluco. Si a mí no me pasa nada, es porque soy académico. Pero no quisiera estar saltando por ahí, démico. Si el mundo se acaba hoy, los muertos serían gran número. Y cómo habría incendios, no me imagino ese número. Número, número, tan de rasgo. En todo caso no creo, porque yo soy muy escético. Y en cuanto a comportamiento, yo soy un hombre muy réptico. Fáltale, falta la de George. Saludo para Georgecito y todos sus celuloides. Y espero que se mejore de esa verra caemorroides. Oígame, hablando del fin del mundo, Tata, vamos a comunicarnos otra vez con la gente de Japón. Porque quedamos con la incertidumbre, si era verdad o que se va a acabar el mundo, no. Pero ya son las 8 de la noche con 41 minutos. 8 de la noche con 41 minutos. ¿Cómo se llaman entonces? A ver, vamos a ver qué se llama. ¿Usted sabe cómo se dice? Nuestro corresponsal. ¿Cómo se dice hombre en japonés? Hombre en japonés. Hirohito Tomoto. Otoko. No, Otoko. Otoko. Mujer se dice Ona. 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 Otato, Ona. Sí, sí, sí. Pierna se dice Ashi. Ashi. Sí. Talón se dice Kakato. 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 ¿Y cómo se le dice al médico de George Pinson? ¿Cómo? Yo toco tu coso. Bueno, estamos llamando entonces. Salió sin coto. Ahí sí. Ahí estamos llamando al señor. El doctor se llama Don Malico, que es uno. Y ya estábamos en la línea. Pero es un doctor. Él nos va a contar qué está pasando en este momento. A ver, estamos llamando a Japón. A ver si ya se acabó el mundo allá. Vamos a ver si responde. Estamos llamando a Japón. ¿Pues yo sí? ¿Aló? ¿Dios días? ¿Ponbawa? ¿Connichiwa? 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 ¿Lo único que sé decir? ¿Pikachu? ¿Pokemon? ¿Pokémon? ¿Pikachu? ¿Connichiwa? ¿Arigato? ¿Hay más? ¿Qué vayas? ¿Qué vayas? ¿Qué vayas? Me está diciendo que tú eres curioso, Rafa. Parece un Pikachu. Odio. Señorita, voy a hablarle en chino. ¿Es tan amable el contarlo? ¿Allá ya acabó el mundo? ¿Qué vayas? ¿Qué vayas? ¿El chino es un herido hondo? ¿Qué vayas? ¿Y cómo se dice Germain por allá? ¿Qué vayas? ¿O nadie le puede? ¿Qué vayas y suena? ¿Nos entiende? ¿Cómo se dice sin nalga? En chino, yo escucho, yo escucho, yo escucho, yo escucho a Tropicana, yo escucho, yo escucho a Tropicana, pero ahí queda comprobado que las mujeres son más inteligentes que los hombres, porque ella no entiende a nosotros y nosotros no entendemos a ella. ¡Tropicana!